... Se van a llamar las casitas Se van a llamar las casitas Y no pudimos hacer nada Yo estoy en este momento en la Capilla Mormona del Paradero 7 Vine a hacer aseo La vamos a visitar como albergue Y es más o menos así el panorama Desde acá arriba No se le puede hacer más zoom Pero allá el humo que ustedes ven como a su derecha Es Potrerillo, Quinta Vergara Ay, eso Ay, ahí pude hacer zoom Y... El sector de Nueva Aurora, Puerto Montt Tranque Sur San Expedito Ah... Allora... Ah... ... Gracias.